Escogieron una hora Iban a hacer una tranza En esa gente tranquila Que no ocupan ni las armas Nada más con celulares A esas horas sonaba Subieron una cerveza Una bolsota escondía Era buena vitamina Porque yo no se dormía Y subieron los costales A la ciudad bajaría A los dos días después A las dos de la mañana Se recibió una llamada Que estaban en Tijuana Volvieron en un cuarto viernes Usando kilos de almohada A los dos días después Vencieron otra llamada Que habían cruzado la línea Con la mitad de la rama Y que otro día en la mañana Me iban a mandar la rama Ay, quedó pariente Complacido por ahí Con los dos celulares Gracias viejo, gracias ¿A cuál, don César? A ver, pasa un momentito El CP1, pariente Ahorita vamos a placer Ya está, pariente ¿A cuál, viejo? La hielera Mi compa anda bien atravesado Mochilas para andar iguales, viejo El centenario para el Compa Domínguez El centenario para el Compa Domínguez Dice La diojalá Guayo Zambá Dice Saludos para las Camelias Claro que sí, Flaviente Saludazo para las Camelias El centenario para el Compa Domínguez El centenario, pariente Ahorita vamos a placer Ahorita vamos a placer a todos, viejo No se huite Al cabo que tiempo es lo que nos sobra Para el Compa Domínguez La del CP1 Ya está, viejo Pero mochilas para andar iguales, viejo Andan bien arreglados ustedes Nosotros que Ahorita vamos a arreglar De los correos originales Torbenino, pariente Dice